Podemos jugar mejor. Tras la derrota 5-0 ante Rayadas, Ricardo Belli aseguró que falta a las Diablas un triunfo para ganar confianza en la Liga MX Femenil. Luego de la derrota 5-0 en la visita a Rayadas, el director técnico no pudo menos que reconocer la superioridad del rival, pero consideró que sus Diablas pueden jugar mejor, competir mejor y seguirán trabajando para entregar mejores resultados. Lo cierto es que la confianza de su equipo se ha visto golpeada y hace falta un buen resultado para levantar la cabeza. Hoy jugamos contra un equipo que tiene una calidad muy grande, jugadoras de selección. Sabíamos que íbamos a jugar contra un equipo muy fuerte y en la primera mitad la contención estaba teniendo juegos muy duros, pero nosotros también tenemos que ser responsables con nuestro equipo, con los resultados, dijo el estratega en conferencia de prensa. Y añadió, sabemos que podemos jugar mejor, podemos competir mejor y a la afición solo queda decirles que vamos a seguir trabajando duro para tener mejores resultados. Belli reconoció que la confianza es otro aspecto que le preocupa en su equipo, por lo que espera que pronto llegue el triunfo que pueda fortalecer a las Diablas. Es difícil hablar después de un juego como este, pero creo que cuando se pierde más de lo que se gana, es normal que una cosa que se baja mucho es la confianza. Estamos hablando de un equipo muy joven que intenta e intenta, pero después cuando comete un error es más difícil, entonces hablamos de intentar, pero hay que empezar a ganar para después tengamos más confianza y más posibilidad de ganar, señaló. Por otro lado, dolorosa derrota. Toluca femenil no pudo en su visita a rayadas y cayó por marcador de 5 a 0 en acciones de la jornada 7 de la apertura 2024 de la Liga MX femenil. Las Diablas Rojas visitaron a rayadas en partida de la jornada 7 de la apertura 2024 de la Liga MX femenil y reportaron su cuarta derrota en el torneo por marcador de 5 a 0. Las rayadas marcaron su periodidad en la cancha y lo reflejaron en el tanteador tomando la ventaja al minuto 15. En jugada de Lucia García por la izquierda, puso la diagonal para Diana Laura China García, quien pegó zurdazo cruzado, pegado al poste, inalcanzable para Miriam Aguirre. Monterrey aumentó la ventaja al 26, esta vez con avance por derecha, Rebeca Bernal, quien puso el servicio en diagonal, China la dejó pasar y el balón llegó a Nicole Pérez, quien desde el semicírculo le pegó de derecha para marcar el 2 a 0. El 3 a 0 de rayadas llegó al minuto 38 con centro de la Diana Evangelista desde la derecha. A primer poste, Diana Laura China García marcó de cabeza. En el complemento con los ingresos de Campa, Gómez Junco y Ramos, las diablas dieron signos de reacción y pisaron el área de rayadas, pero fallaron en la definición. Rayadas volvió la carga y clavó el 4 a 0 al minuto 62, haciendo la faena dentro del área con pase filtrado de Mayra Delgadillo. La española Lucia García controló, recortó la salida de la arquera y definió de derecha. Las regias demostraron que también hay calidad en la banca, con asistencia de Lucia García, Germán Sepunsen hizo la jugada individual para acomodarse de derecha y clavar el 5 a 0 al minuto 79. Las rojas suman 4 puntos en la jornada 8, reciben a Chives de Guadalajara el lunes 2 de septiembre próximo. Alineaciones Monterrey, Pamela Tajonar, Samantha Cimental, Tana Sánchez, Rebeca Bernal, Daniela Monroy, Nicole Pérez, Celica Arce, Diana García, Lucia García, Katy Martínez y Diana Evangelista. Director técnico, Amelia Valverde. Toluca, Miriam Aguirre, Natalia Macías, Brenda Vega, Michel González, Zúmico Gutiérrez, Liliana Rodríguez, Mitzi Ramírez, Mariel Román, Cintia Peraza, Ivana Estrada y Brenda Wach. Director técnico, Ricardo Belli. Árbitro, José Negrete. Asistentes, Fernando López y Manuel Soto. Cuarta árbitra, Jimena Márquez Ruiz. Finalmente, ante rayados, Diablos quieren ganar. Jesús Gallardo habló de su regreso al gigante de acero para enfrentar a su ex equipo. Será un partido especial, pero quiere que Toluca sume tres. Jesús Gallardo reconoció que el enfrentamiento con su ex equipo rayados este sábado en el gigante de acero será un partido especial, por lo que significó en su trayectoria el paso por el conjunto de Monterrey, pero está orgulloso de ahora representar a los diablos y quiere que los tres puntos sean para los rojos. El partido es algo especial por el tiempo que estuve en rayados y voy muy tranquilo. Me siento contento de representar ahora a Toluca. Sé que va a ser un partido difícil en Monterrey, pero esperamos sacar el resultado. Trabajamos para poder ganar allá. Subrayó. Tras estrenarse con gol con los diablos el domingo pasado, el lateral izquierdo quiere seguir marcando, pero reconoció que en caso de anotarle a su ex equipo se guardaría el festejo. No lo celebraré por el cariño que le tengo. Llevaré siempre a rayados en mi corazón y creo que me abrió muchísimo las puertas. Tuve varios compañeros con ellos y estoy muy feliz por el tiempo que duré ahí, así que no lo celebraría. Respecto al trabajo de los diablos, Gallardo consideró que la baja de Federico Pereira por lesión y las salidas del club de Jen Meneses y Maximiliano Araujo no deben afectar el paso del equipo. Estamos muy tranquilos en ese tema porque la gente nueva tratamos de aportar nuestro granito de arena y hacer las cosas muy bien dentro de la cancha. A pesar de la lesión y las bajas que tuvimos de Max y Jen, tenemos un cuadro muy importante, muy competitivo y creo que mis compañeros y yo trabajamos al 100% para estar a disposición del profesor. Se acabó el parón de selecciones, ya quedaron atrás los amistosos, eliminatorias sudamericanas y cualquier competencia ajena a los clubes del mundo. Cruz Azul ahora espera con paciencia la llegada de sus internacionales para terminar de preparar el partido contra el Puebla. A Mauri Morales, Mateo Levy, Andrés Montaño, Luis Romo, Jorge Sánchez, Carlos Rodríguez, Eric Lira, Willardita y Kevin Mier fueron todos los futbolistas que aportó la máquina en esta fecha FIFA que bajó su telón el día de ayer. Ahora toca centrarse en el reinicio de las acciones en la apertura 2024 de la Liga MX en la que los cementeros visitarán al Puebla el próximo viernes 18 de octubre a partir de las 21 horas en el estadio Cuauhtémoc en el marco de la jornada 12. Para este partido ya se confirmaron las televisoras que contarán con los derechos de transmisión y surgió el nombre de TV Azteca, es decir, las voces más reconocidas de todo el fútbol mexicano estarán a cargo de los relatos y comentarios de este partido. A dos días de recibir la visita de Cruz Azul, el Puebla es un auténtico hervidero. Este martes surgió que hubo un conata de bronca en el entrenamiento entre uno de los futbolistas del plantel con el auxiliar técnico, quien resultó ser el hijo del Chepo de la Torre. Mucho se habló del supuesto interés de Boca Juniors en firmar a Gonzalo Piovi ahora que Fernando Gago se hizo cargo de la dirección técnica del cuadro porteño. Paco Arredondo, periodista archiconocido en el fútbol mexicano, aseguró que la cláusula del argentino asciende hasta los 10 millones de dólares. Colombia goleó a su similar de Chile y se posicionó como segunda posicionada en las eliminatorias sudamericanas. Para este partido se echó en falta la presencia de Willer Ditta, quien lo vio desde la grada al no estar ni convocado por el director técnico Néstor Lorenzo. Se acabó el parón de selecciones, ya quedaron atrás los amistosos, eliminatorias sudamericanas y cualquier competencia ajena a los clubes del mundo. Cruz Azul volverá a las acciones de la apertura 2024 el próximo viernes 18 de octubre cuando visite las instalaciones del estadio Cuauhtémoc para medirse ante el Puebla. Alexis Gutiérrez fue el encargado de asistir a la conferencia de prensa en la previa de este compromiso. El mediocampista se ha vuelto importante en este tramo del torneo bajo las órdenes de Martín Anselmi. Gutiérrez incluso aprovechó su buen momento de forma para lanzar una advertencia al resto de clubes de la Liga MX de cara a la liguilla. Cruz Azul aún no llega a su límite. Este equipo aún no llega a su límite, estamos trabajando partido a partido para seguir mejorando. Tenemos muy claro el objetivo que es quedar campeones, si no todo lo que estamos haciendo ahorita queda desapercibido. Ese es el objetivo de todos y estamos conscientes de ello. El profe menciona mucho al equipo, todos somos importantes y así es como hemos seguido adelante, explicó Gutiérrez. Si bien parece una arenga populista, las palabras de Gutiérrez se pueden constatar en el campo de juego. Y es que a pesar de que los cementeros son líderes indiscutidos y principales candidatos al título, se les ve mejor jornada tras jornada. Ningún entrenador hasta la llegada de Anselmi confió en las posibilidades de Alexis Gutiérrez, algo que el joven jugador le reconoció ante los medios. Es un entrenador que te da mucha confianza. Obviamente uno como jugador cuando te dan la confianza fluyes diferente, puedes hacer mejor tus funciones, te sientes más ligero. Se ha visto el trabajo que nos ha transmitido a todos, yo creo que todos estamos pasando por un buen momento. El profe nos ha ayudado mucho con la confianza, afirmó. Carlos Salcedo es uno de los jugadores más mediáticos del fútbol mexicano. Además de ser un referente en la Liga MX por su pasado en Europa, el zaguero X Cruz Azul también es un as cuando de redes sociales se trata. En una última sesión de preguntas con sus seguidores dejó varias perlas que enamoraran a la afición cementera. Salcedo se fue a los bravos de Juárez a principios de este semestre después de rescindir su contrato con Cruz Azul. Aún y así el club de la noria sigue estando muy presente en la vida del titán. Uno de sus miles de seguidores en Instagram le hizo una pregunta concreta. ¿Celebrarías un gol contra Cruz Azul? Contundente y preciso, no, respondió tajante Salcedo, a quien también le interrogaron si volvería a vestir los colores celestes en el futuro. Siempre he dicho que donde te quieran y te pidan, el equipo directiva ahí es. Así que sea donde sea, hay que dejarlo todo y cumplir con las expectativas. Fue la contestación del jugador de 31 años. Salcedo es un imán para las buenas relaciones fuera del campo. En Cruz Azul no solo dejó compañeros, sino también amigos. Uno de los tantos fue Jorge Sánchez, de quien dijo extrañar y que siempre animaba el vestidor gracias a su actitud positiva. Cruz Azul y los bravos de Juárez se medirán el próximo miércoles 23 de octubre en el marco de la jornada 13 de la apertura 2024 de la Liga MX. Ese día en el Estadio Ciudad de los Deportes será el reencuentro de Carlos Salcedo con los que fueron sus compañeros y aficionados. Una nueva jornada de la apertura ha llegado, pues tras las fechas FIFA para que se jugar a la Leeds Cup todas las acciones de balompié mexicano regresan y se cierra la jornada con broche de oro esta tarde dominical cuando los auténticos Tigres viajen al Estadio Olímpico Universitario para medirse en contra de Puma Cebu. Tigres viene reforzado con la adición de Orien la Antuna en la zona delantera de su cuadro, mientras que los Puma viene de una mala racha de partidos, tras haber caído en la jornada pasada en contra de Atlas, por lo que es necesario hilar una nueva victoria. Te contamos dónde y a qué hora ver el duelo de los felinos. Las acciones de la jornada 6 se darán hoy domingo 1 de septiembre en punto de las 5 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, los Pumas no podrán usar el factor clima a su favor como en anteriores ocasiones, donde el fuerte rayo de sol ayuda en contra de sus rivales. Algo que les vendría bien, pues en sus últimos partidos la escuadra de Gustavo Lema solo ha acumulado derrota.